Hay dos tipos, una es infecciosa, es una invasión de otro organismo, eres la comida de alguien o el hábitat de alguien. Así que esa es una cuestión diferente, esos necesitan ser bombardeados. Pero siento que solo entre el 25 y el 30% de las enfermedades del mundo hoy en día son de naturaleza infecciosa, el resto son crónicas. Eso significa que la gente está en autoayuda, está ocupada produciendo su propia variedad de enfermedades. Creo que cada año las personas llegan con varias variaciones de enfermedades para que los médicos estén confundidos cada día. Entonces, ¿cómo manifestamos esto? Debemos entender que cada célula del cuerpo humano está programada para la vida y la salud. Al mismo tiempo, la misma célula individual también está programada para la muerte. Cuando sea tiempo, empezará a desmantelar el sistema de cierta forma. Así que la programación para la vida, el bienestar y la salud también está ahí. La programación para la muerte también está ahí. Si de alguna forma creas un mensaje equivocado, si tus mensajes son erróneos, entonces algunas células empiezan a trabajar para tu muerte. Eso es todo lo que es la enfermedad en cierto modo, que trabajan hacia desmantelar la vida porque de alguna manera recibieron este mensaje. No estás enviando un mensaje claro de que quieres vivir sano, de que quieres vivir bien. Ese mensaje no está ahí. Hoy, estás enfadado con alguien. Cuando estás enfadado o resentido con alguien, no le haces mucho a esa persona. Te envenenas a ti mismo. Hoy día hay pruebas médicas sustanciales que demuestran que literalmente te envenenas químicamente a ti mismo. Entonces, cuando tú mismo te envenenas, ¿cuál es el mensaje que se supone que reciba la estructura celular en el cuerpo? El mensaje se transmite e incluso si el 2% de ellas cree que quieres morir porque estás bebiendo veneno, entonces empezarán a trabajar para ello. Ahora suceden diferentes tipos de actividades en conflicto. Que un conjunto de células trabaje para tu bienestar y otro conjunto trabaje en tu contra. Se manifiesta de muchas maneras diferentes. Lo pongo de manera simplista, pero en cierto modo esto es lo que sucede. Envías los mensajes erróneos todos los días. El resentimiento, la ira, el miedo, la ansiedad. Todos estos son venenos que tú bebes, pero esperas que alguien más muera. La vida no funciona así. Si tú bebes, tú mueres. Entonces, como hoy en día hacemos todo a plazos, también hacemos la muerte a plazos. A eso se le llama enfermedad. Mira, la cosa más importante es conseguir que el individuo se comprometa con su salud y su bienestar. Deben estar comprometidos. Ese compromiso no está ahí. Veo a trabajadores de la salud parados afuera del hospital y fumándose un cigarrillo. ¿Cómo pueden ellos hacer que alguien se comprometa con su salud? Lo primero es tener al individuo comprometido con su salud y su bienestar. Si está comprometido, se hará consciente de qué comer y qué no comer, de qué hacer y qué no hacer. Si esto entra en su vida, la mitad del problema se ha ido. Después, se puede dar ayuda específica para una dolencia en particular que padezcan. ¡Suscríbete al canal!